¡Hola! 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 Amigos, bienvenidos a este ranchito que hemos construido, Mayris, desde que nos casamos a través de mucho esfuerzo. Bueno, años después, pero sí. De nuestros ahorritos. ¡Sí! Hoy estamos haciendo marshmallows y cada uno de ustedes va a entregar... ¡Marchmallows! ¡Charros! ¡Charros! ¡Marchmallows! ¡Marchmallows! Son galletitas con su chocolatito... ¡Órale pues! ¡Graham crackers! ¡Sí! ¡Marchmallows! ¿Cómo se llama? ¿Bombones? ¡Listo, papi! ¡Pero no lo vayas a quemar de más, papi! ¡Ahí está! ¡Pues en el fuego! ¡Vamos allá! Ella es la pechocha. Y ella es la pechocha número uno. ¡Más te vas a echar! Ella es la pechocha número tres. ¡No, yo soy la primera! ¡Sí! ¡Mami, ¿cómo? Él me hizo primero. ¿Primero? Bueno, eso no vamos a alegar aquí. Eso. Ya se están poniendo celosos. Ya están alegando. Amigos, este... Déjenles platico así rapidito para dejarles algo positivo. Un abrazo. Bendiciones para todos. Hoy estamos aquí en familia. Hoy queremos decirles, este, que... A veces se pone difícil esto de la familia. ser papá, ser mamá. Ok, saluda, saluda. Saluda. Ve a quemar allá, corre. Ve a quemar. Ve a quemar. Ve a quemar. No te vayas a sacar ahí adentro. En ocasiones se pone difícil esto de la familia, ser papá, ser mamá. Y en alguna ocasión, tú y yo hemos renegado. Y hemos dicho, Señor, Dios mío, qué difícil está esto de la familia, del matrimonio. Sin embargo, es una bendición muy grande lo que Dios nos ha dado. Bueno, quiero platicarles, amigos, que, este, escuchaba el testimonio de una pareja con 40 años de matrimonio. Y les preguntaron a esta pareja, oye, eh, oigan, ¿cuáles son los momentos más frustrantes, más difíciles que ustedes pasaron, este, al estar casados, no? Y ellos respondieron, pues, lo más frustrante fue cuando éramos papás de niños pequeños. Ya ven, nosotros tenemos tres y tenemos uno chiquito especial. Especial. No avienten piedras, mamá. Estamos a, yo y mi mami estamos a, ¿cómo se dice? Se me olvidó lo que estamos. Eso. Les decía que dijo esta familia, esta pareja, lo más difícil que fue, fue cuando teníamos niños chiquitos, lo más estresante. Y después le preguntaron, oye, pero entonces, ¿cuál fue el momento más bonito, más especial, este, eh, de su matrimonio? Y ellos respondieron, lo más especial que hemos vivido, este, y que recordamos con cariño es, igual, cuando nuestros hijos estaban chiquitos. Cuando estaban con nosotros. Amigos y amigas, los hijos van a crecer, se nos van a ir. Y lo más importante es disfrutarlos en este momento. Hace ratito yo puse un video donde supuestamente estaba frustrado, ay, cállense los hijos, les gritaba. Y alguien comentó por ahí, decía, este, Eric, hoy son problemas chiquitos. Hoy te frustras porque se hizo en los pañales, porque te dejó un tiradero. Son problemas chiquitos, este, la adolescencia, este, la pubertad, eh, van a traer otros problemas muy diferentes. En todo esto, mis amigos, Dios no te va a soltar ni nos va a soltar. Mayrita, te pregunto, eh, ¿ha sido en ocasiones para ti frustrante ser mamá, ser esposa? Casi siempre, amigas, casi siempre siento que el mundo se me viene abajo, siento que yo ya no puedo dar un paso más, siento que, que ya como mamá soy un fracaso, pero luego me recuerdo y digo, bueno, no soy perfecta. Y puedo dar lo mejor de mí, puedo cambiar y quebrar cadenas que tal vez en un momento no funcionan. Y ahí es donde me levanto y veo estas tres vidas que tengo y digo, no, tengo que seguir adelante. Así es de que, amigas, si tú en estos momentos te estás sintiendo como un fracaso, como que ya no puedes más, es normal. Te lo dice la Mayrita. Muchos me identifican, ay, es que eres la mamá perfecta, eres la mujer perfecta. No, no lo soy. Todos los días tengo mis luchas, todos los días tengo mis pruebas con estas tres criaturas preciosas. Mayrita, vamos a decirles, vamos a decirles, has tenido, has pensado en algún momento divorciarte o dejarme? Oh, sí, claro. Y yo también, yo he tenido ganas de decir esta. Como decía el pastor de hoy, decía, en muchos momentos de nuestras vidas pensamos en que la escapatoria es el divorcio. Échalo, échalo. El divorcio, salir ya, es el detour, ¿cómo se le dice? La escapada fácil. Sí, sí, el detour es el... Es el camino fácil. Sí. El camino fácil, pero no lo es, porque aunque tomes ese camino de divorcio, ay, prepárate, porque luego vienen problemas más, más, más fuertes. Así es de que es mejor que ahorita le atores, le luchas y batalles en tus problemas con tu matrimonio a que después decidas divorciarte y sean problemas más fuertes con una mujer con hijos y luego con tu otra mujer que, ay, no quiere que ayudes a tus hijos. Es un problema más caótico. Así es de que échale ganas y así es como nosotros estamos, echándole ganas. Amigos, este, denle oportunidad a que Dios entre en su vida y en su relación. Este, eh, van a salir adelante y van a salir adelante, ¿verdad, Mayris? Sí. Lo estamos pasando muy bonito. Yo prefiero echarle ganas ahorita a después sufrir. A no tener este pato secas a mi lado, pero... Prefiero tener este pato secas a mi lado, pero echándole ganas. Amigos. Porque yo no soy perfecta. Good night, amigos. Saludos. Nos vamos a terminar la botellita de vino. Con su permiso. Vamos a echarle ganas. Le voy a echar ganas. Le voy a echar ganas, Mayris. Muchas ganas. Si le vas a echar ganas, pónganos un tome up, tome up. ¿Cómo se dice, Mayris? Una manita arriba. Una manita para arriba. Que le vas a echar ganas. Si le vas a echar ganas en tu matrimonio, con tus hijos. Con tus hijos, con tu familia. Adelante. Ok. Adelante, para arriba. Adelante. Puedes sentirte la peor persona o que no, no se la pueden ver ahorita en el matrimonio. Pero sí pueden salir adelante. Créanme que sí pueden. Nosotros hemos pensado por muchas cosas. Mira, mira, ahí dice, ahí dice Paul Chávez Barríos, o sea fiel al castigo. Bueno, pues esa es tu percepción. Seguramente hay matrimonios que están viviendo cosas que quizá no puedan restaurarse cuando hay infidelidad o cuando uno de los dos no quiera. Pero no, no se trata si el fiel al castigo. No. Este, yo creo que, y bueno, de hecho las estadísticas nos dicen que el 80% de las personas que se divorcian había manera de restaurarse. Sí. Pero les entró el orgullo, no buscaron ayuda. Sí, no, no quisieron abrir su corazón. No buscaron a Dios. O no quisieron escuchar. No buscaron terapia. Sí, sí, sí. Así es que no se trata fiel al castigo. No. Este. Como quiera. De que, ay, es que si voy con una psicóloga me van a tratar de loco. No. Todo matrimonio necesita ayuda y es, es de ti decidir. Una terapia, va. Sí. Es hora de que yo reciba ayuda y es tu decisión. Sí, mira, mira, pero. Los amigos que dicen. Mira, eso, adelante. Todos, muchas gracias. Vamos a echarle ganas. Gracias. Vamos a echarle ganas. Vamos a echarle ganas. Gracias, gracias. Como nosotros, los invitamos a ustedes que también les sigan echando ganas, que no se den por vencidos, que no matrimonio, no hay matrimonio fácil. No. Y el matrimonio que se les presente, que todo es color de rosa, que todo brilla, que todo es felicidad, no lo escuchen, porque no existe. Nosotros nos estamos abriendo con ustedes, que no somos pareja perfecta, tenemos nuestras luchas, vamos a terapia de vez en cuando y nos ayuda a fortalecer el matrimonio. Así es que es la invitación que les hacemos a ustedes. Amigos, ya les vamos a dejar porque aquí se nos está derrumbando con estos chiquillos. Un ratito que los dejamos. Ya, ya me descuidaron mis hijos. Adiós. Amigos, buenas noches. Ánimo. Éxito. Dios me los guarde. Bye, bye. . Yes, Juan de Cuarenta.